mundo curioso cuál es el único país del mundo donde es ilegal divorciarse filipinas aunque el divorcio esté prohibido en este país asiático no quiere decir que una pareja casada no pueda separarse lo pueden hacer a través de una anulación pero se trata de un proceso realmente complicado y largo mundo curioso oigan está la cucaracha tiene dos cerebros uno en la cabeza y otro menor en su cola como mundo curioso el fuego tiene sombra me pregunto a pesar de falsas creencias el fuego no tiene sombra mundo curioso otra pregunta cuál es el único insecto que sólo tiene un oído tan 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 no adivinaron la mantis religiosa está situado en el tórax y no en la cabeza mundo curioso algo que no conocía te lo aseguro aquí viene mira oye escucha angelina jolie intentó contratar a un sicario para que la matase cuando era joven porque creía que para su familia un asesinato sería algo más fácil de sobrellevar que un suicidio el sicario en cuestión terminó por hablar con ella y consiguió convencerla para que esperara un mes y buscar tratamiento para su depresión oh dios mío mundo curioso en islandia existe una tradición donde todo el mundo se regala libros en nochebuena y pasan la noche leyendo los y comiendo saben que cho-co-la-te toma chocolate paga lo que debe mundo curioso en el ciclo 19 en inglaterra el intento de suicidio será castigado con la horca dale patrada de patra otra vez como fue eso en el siglo 19 en inglaterra el intento de suicidio era castigado con la horca y entonces dios mío mundo curioso un hombre llamado charles osborne tuvo hipo durante 69 años hay mi madre 69 años ese número peligroso mundo curioso después de abrir la tumba del rey tutankamón su pene desapareció aún no se sabe si se le extravió o fue robado ay mamá si te gustó este vídeo por favor dale a compartir envíaselo a todos tus amigos suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones